justamente que forma parte de la querella justamente promovida a una demanda a la marca de Joseph Coaffer. Buenas tardes doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Súper bien doctor, y precisamente queremos consultarle detalles acerca de la denuncia que ustedes presentaron en relación a la marca Joseph Coaffer, ¿puede ser? Sí, sí, sí. O sea, ¿sí me escucha bien ahí? Sí, te escucho fuerte y conciso doctor. Ahí te escucho mejor yo. Ahí te escucho doctor, ahí te escuchamos. Realizamos una denuncia nosotros en la Fiscalía contra la propiedad intelectual, ahí cayó con el doctor Luis Chamorro. Sí. Te comento brevemente, mi representado Javier Casco había firmado un contrato en el cual él ese día le alquilaba el uso del logotipo JC al señor José Asunción Espínola, que es el señor Joseph Coaffer, conocido como José José Coaffer, por el tiempo de dos años, el cual venció este febrero, el 5 de febrero venció, y se le intimó al señor José Asunción Espínola a que deje de utilizar la marca inmediatamente, o en todo caso, que renueve el contrato para poder seguir utilizando de manera legal. A lo que él hizo caso omiso a todo lo que le propusimos y siguió usando y sigue usando como si nada, entonces proseguimos a la denuncia. Actualmente ellos están tratando de registrar la marca también en Dinapi, pero lo cual es imposible que pase eso porque no pueden ser registradas dos marcas con el mismo logotipo, o el mismo color, y que sean, para no decir idénticas, muy similares, porque genera confusión. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora mismo. Precisamente, doctor, y en este caso, ¿cuál sería el hecho punible que ustedes alegan que se está cumpliendo según la denuncia? Mira, el artículo 15 de la ley 1294-98 habla sobre que el titular le concede el uso exclusivo de la misma a que se va a poder ser utilizado, en este caso al señor Joseph, y al no tener más un permiso del titular, ya se está generando un daño y por ende ya se produce la calificación con la que entró, esperame un ratito, con la fiscalía. Y la acción de los ministros en la marca es lo que está calificado. Entendemos, doctor. Entendemos, sí. Súper bien. Entonces... Entonces ahí te escucho mal, yo... ¿Ahí me escucha, doctor? Te escucho mucho eco, güey. ¿Ahí qué tal? ¿Me escucha mejor? Sí, ahí sí. Sí, y entonces, con relación al caso, entonces ustedes ya presentaron la denuncia, ¿y cuál sería el siguiente paso que estarían siguiendo en cuanto al desarrollo de esta acción? Lo que estamos solicitando es el cese inmediato del uso de la marca por parte del señor José Teche. Que bajen todo lo que es la cartelería, la publicidad, la televisión, etc. Que inmediatamente dejen de utilizar. Eso es lo que estamos solicitando. Y después, obviamente, con la imputación vamos a ver a qué llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes promovieron una denuncia solamente en lo penal? En lo penal. Y nos opusimos también en lo que es inápico, que como te dije, José está tratando de registrar también el mismo logotipo y nos opusimos también ahí. Llamativamente ahora salió una resolución en la que dice que ambas marcas pueden seguir sin ningún problema, pueden congeniar ambas marcas, lo cual es imposible, como te digo, porque los dos se dedican al mismo rubro. Los dos están en el rubro de la peluquería y es imposible que ambas marcas puedan utilizar un logo tan similar. Entendimos, doctor. Y ustedes estarían entonces, según tenemos entendido, el fiscal Chamorro sería el que tiene a su cargo la causa. Entonces, ¿ustedes estarían conformes con la designación del fiscal o estarían tomando alguna medida, alguna recusación? Estamos analizando la posibilidad de recusarle realmente al doctor Chamorro, porque hasta la fecha no está haciendo y no tiene que hacer y no hace su trabajo como corresponde. Entonces, estamos analizando la posibilidad de recusarle. ¿Y cuáles serían los fundamentos justamente del motivo por el cual estarían recusándolo? Y más que nada por la falta, mira, esta causa ya había llegado hace dos años atrás también en la fiscalía y también había llevado la misma causa del doctor Chamorro dos años atrás. ¿Cuándo se hizo el acuerdo para que después pueda utilizar Joseph la marca? Y este... O sea que el doctor Chamorro, en la causa nueva que nosotros planteamos este año, él ya tiene pleno conocimiento de que realmente se está violando los derechos de mi representado Lía Javier Casco y sin dudar, ya teniendo un conocimiento acabado del de la causa, tendría que haber imputado hace mucho. Y realmente, para esta defensa, el fiscal Chamorro no hace bien su trabajo y esa es una de las razones, aparte de la pérdida de confianza que tenemos también en el... Vamos a recusarle posiblemente al señor agente fiscal. Entendemos, doctor. Precisamente, ¿y en qué juzgado estaría... cayó la demanda, la denuncia justamente que ustedes presentaron? Este no, este... Todavía no se procedió ni una imputación. Todavía no. En esta causa no, no se imputó. Justamente por eso queremos recusar a este fiscal para que tenga otro fiscal con más criterios objetivos y pueda haber... porque a simple vista uno se da cuenta de que se está violando los derechos de mis representados. Entendemos. Entonces, lo que queremos recusar es para que venga otro fiscal más objetivo. Entendemos, doctor. Y con esto, entonces, nos queda más que claro, justamente, ustedes lo que estarían solicitando precisamente en un principio fue la renovación del contrato justamente de alquiler de marca nos había manifestado o, en todo caso, que se desista de usar el nombre justamente de la marca que ustedes tienen registrada, entonces. Exactamente. Así mismo es. Entendimos. Le agradecemos, doctor, entonces, por comunicarse con nosotros. Dale, dale. Dale. Gracias a ustedes.